¿Qué es la fórmula magistral homeopática sobre el limpiador sanguíneo? Y haga sus consultas por internet online desde la ciudad del país donde usted se encuentre y escríbame a mi correo hcoral arroba holdmail punto com. Ahí, digamos, me escribe, me apunta, me informa qué video vio en YouTube para ubicarme con sus síntomas y enviarle el protopolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali o Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y sígame por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12 901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89 60 66 3 y el mismo con el 5. El celular 3 15 55 95 95 95 6 3 2 y el teléfono de Guayaquil Ecuador el 2 88 21 30 y el celular 0 99 72 43 641. Y hablando del limpiador sanguíneo, estos medicamentos que se utilizan cuando la sangre no logra dejugarse a pesar de la evacuación a través de la piel, la contaminación interna persiste y es entonces cuando se desarrollan problemas crónicos internos y enfermedades como el sobrepeso o por esta razón es importante combatir la depuración sanguínea a través de productos naturales que apoyen el proceso de la desintoxicación y limpieza del torrente sanguíneo. ¿En qué casos debe utilizar o de usar el limpiador sanguíneo? Cuando hay hinchazón, enrojecimiento, calor, dificultad para respirar, sarpullidos, ganglios linfáticos inflamados, cuando hay palidez, mala circulación, sangre espesa, cansancio, debilidad, infecciones, fiebres frecuentes y cefaleas. Para los queridos colegas que nos están escuchando en los diferentes 230 países del mundo que nos siguen, los medicamentos homeopáticos más importantes para el limpiador sanguíneo o depurativo de la sangre son azadirata índica, hualanday y jacaranda, ledumpalustre, plantago major, sanguinaria, salsaparrilla y úrtica ures. Y hay unos medicamentos o fórmulas complementarias que individualmente muchos pacientes pueden necesitar, lo que podría ser primero que todo, el depurativo sanguíneo K, el depurativo renal K, el depurativo hepatobiliar K y el depurativo linfático K. Y los 21 antiniasmáticos que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga sus consultas online desde la ciudad del país donde usted se encuentre para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral arroba jodmail.com Ahí me escribe, me apunta todos sus síntomas, me escribe todo lo que usted siente y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga y si tiene algún diagnóstico de algún especialista, muy importante para llevar a cabo su tratamiento. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir el liberador de células madre, hace que su propia médula ósea libere millones de células madre. Ellas van a la sangre y la sangre transporta a todos sus tejidos, a todos sus órganos, en sí, a todas sus venas, a todas sus arterias, dándoles vida y regenerando todas sus células. Inclusive, recuenece y embellece la piel de su cara. Si las desea, se las enviamos. Y si quiere afiliarse, lo afiliamos. La afiliación no cuesta nada. Y al afiliarlo le damos un código y con ese código las puede, digamos, adquirir en muchas partes del mundo. ¿En qué causas, digamos, debe o dónde debe usar el limpiador sanguíneo? Cuando hay flevitis, cuando hay petequias, cuando hay mala alimentación, cuando hay anemia, cuando hay hematomas, cuando hay aumento de viscosidad sanguínea, cuando hay obesidad y edad avanzada. Y hay unas pruebas y exámenes que debe hacerse primero, que todo el examen físico por su médico. El verá si le manda hacer análisis de sangre o un hemograma completo, o pruebas de coagulación o un hemocultivo o examen de funcionamiento del hígado, entre otros. Y estando en el Internet, usted pone Amazon.com. Después pone Hernando Coral Rosero. Y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias. 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 Gracias.